Y bienvenidos a este nuevo canal, y bueno chicos, se me fue la hora, ayer estaba en directo, no pude reaccionar al episodio de las pérdidas de Mike Lester, pero no lo reaccionamos ahora, no está en estreno, eso sí, y pues también chicos, ya han revelado dónde está el diamante, por lo que bueno, el diamante, ahora os lo iré ahora, porque realmente no voy a hacer un vídeo totalmente distinto para decir el diamante, porque ya hay gente que ya obviamente, después de 15 horas ya sabe dónde está el diamante. Bueno, en comentarios, aquí bueno, realmente no han dicho nada, y déjale suscribiros, porque bueno, realmente, bueno, vamos a ver, no sé, este primero, yo qué sé, entonces así, así, vale, y reaccionamos. Especial Halloween. Tío, no sé por qué Mike, está subiendo las pérdidas de Mike Lester muy rápido, o sea, hace poco subió en el episodio de uno, no sé, creo que estaba haciendo por el retraso que tuvo. Aún hago otra cosa, pero no, iniciamos ya, venga. Ya, ya me lo he imaginado. El guardón nuestro. Hola Mike, ¿estás listo para el reto? ¡No sé! A ver, esta vez si lo pararé, porque ya no están estrenos. Por supuesto, ¡el reto de los mil dulces! ¿Qué? A ver, estoy con los de truco atrado. Empezaremos a las 8 y terminaremos a las 10. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Os imagináis que encuentro el levante sin darme cuenta? ¡Quiereis! ¡Que, que, 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 que! ¡Au! Bueno, yo para empezar Yo ni tengo ni la menor idea ¿Qué es esa palabra? Pero bueno Me damos Uh, el disfraz Super cute 2023 No, de payaso asesino Willy, 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 Willy Es tu segundo Halloween, ¿vale? Willy, no te tires un pedazo Es tu segundo Halloween Anda, un payasete regordete No te sé, Willy va a pasar en eso Asesino ¿Pero por qué no os habéis disfrazado todavía? Raptor ya debe estar reuniendo a su equipo ¿Su equipo? ¿Qué equipo? Vamos a hacer el reto de los mil dulces Y tengo que conseguirlos todos antes de las 10 Vale, aquí tenemos la miniatura Más que miedo das risa Para ti es fácil decirlo porque no tienes que disfrazarte Ya das miedo de lo feo que eres Pero vas a... Eso es el tráiler, eso es el tráiler A venir, ¿no? Eres mi arma secreta No, ya estoy cansado de tus tonterías Ve, controlino ¿Qué? No, por favor Para una noche en la que puedes ser tú mismo y asustar a la gente Deja de insistir o te mando al mundo oscuro Va duro, ¿eh? ¡Joé! ¿Y vosotros qué hacéis? Poneos los disfraces de una vez Vale, yo voy a ir de Harley Quinn ¿Qué? Yo pensaba que era Harry Potter ¿Eh? No, tiene que ser algo que dé miedo Harley Quinn da miedo ¿Qué va a dar miedo? ¡Ja! ¡Me... ¡Hurry Quinn! Mejor de vampira Me acabo de miedo viendo eso De Frankenstein No, de fantasma ¡De esqueleto! Que no ha pesado Me voy a ir de Harley Quinn De esqueleto, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? Ya estoy grande Además Seis años, Mike No, siete años A ver Dormí en 16, 17, 18, 19, 20 Sí, 7 Y como me quedé sin cuarto Ahora duermo con Exe Vale, está bien ¡Uh! Todavía podemos ganar Menuda nochecita nos espera Bueno ¿A qué están esperando para salir? Tenemos que irnos ya Jolín, Trolli No te podías haber puesto otra cosa diferente Si, parece un maldito dado del Pazis Acabo de darme cuenta De que esta noche Me da un poco de mala vibra ¿Desde cuándo? ¿En serio, bro, Trolli? ¿Eres de los caos? Desde que he estado muerto ¿Eh? ¿Por qué ha... A ver Cuando nosotros no hemos existido O sea, antes de existir No, no ve... No sabemos qué pasa O sea, no vemos nada ¿Cómo Trolli es capaz de saber eso? ¿Habéis tardado tanto? ¿Por qué a Robin no le gusta a Halo? ¿Eh? No es verdad Mira, hasta me he disfrazado, ¿no? Sí, me la pela bastante Vaya, vaya, vaya Así que este es tu equipo Sí ¿Y Exe? No lo necesitamos ¡Ja! Sin Exe no tenéis nada que hacer Men... Bueno, por el rato lo diga Mentira Nosotros damos mucho miedo A ver, ¿cuál es...? Estamos, eh... Aquel lado del Harry Queen Que... 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 Aquí lo tienes Pero... Pero como se les ocurre traer a un... A un Ambrosio Y a uno y a los dos personajes Que menos aparecen en la serie ¡Fau! Buenas Soy un hombre lobos ¡Hostia! ¿Empezamos? No sé ni cómo se atreven a traer A los dos personajes Que menos aparecen en la serie Y a dos... Y a dos... Y a dos pringados ¡Empecemos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la primera casa! Me están llamando por un pasado La madre Yo creo que con esa cara Yo creo que... Toma de un caramelo Ah, un caramelo Te juro que cuando una vez me dicen Yo trato Yo les... Yo les di Medio... 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 Medio ruiz Solo uno? ¡Joder! ¡Seguimos equipo! ¡Vamos! De momento llevan cuatro No ordenamos los caramelos ¿Qué dices? Si solo nos han dado uno Bueno, cuatro realmente Dulceo, truco Tampoco dan tanto miedo, ¿no? No, bueno Pero dales algo ¿Eh? ¿No le dan tan bien a mis amigos? ¡Venga ya! Ahora ya tenemos más caramelos Ya sí Pero no menos le han dado dos Le han dado seis ¿Por qué no los ordenamos? ¡Qué guapo! Dulceo, truco Oh, vaya Qué disfraces tan terribles ¡Ah! ¡Qué cara tan terrible tienes! A ver ¿Qué tenemos por aquí? Estoy perdiendo un tiempo Que te cagas Oh, un payasero ¡Qué original! Sí, original Como de Lo que es original Es que no estoy bien Una zombie ¡Hostia! Esa es la voz de Mike ¿Qué pasa con el dulceo truco? Mike ¿Y tú eres? Oh, un esqueleto ¡Hostia! ¿Os va a dar caramelos o no? Mike Anda ¿Me has disfrazado de Trollino? ¡No! ¡Hostia! ¡No, madre! Bueno, el de... La abuelita de 154 años rompió el sistema ¿Me he disfrazado de Jason? El de viernes 13 ¿Me has disfrazado de Jason? ¿Me has disfrazado de Trollino? ¿Eh? ¿Qué es Trollino? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¿Ha sido porque Trolli se ha quitado la máscara? ¡Claro! La gente piensa que estás muerto Ya te dije que esta noche me daba mala vibra ¡Ha sido genial! ¡Hostia! ¿Qué hacemos con la señora? No podemos dejarla ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Robin? ¡No os cegáis, por favor! ¿Qué pasa? ¡Dámelos! ¿Eh? Ya sabía yo que iba a pasar esto ¿Qué? Anda, venga, quédate tranquila ¡Hey, hey! ¡Que no se los puede comer hasta que lleguemos a casa! No, si no se los quiere comer Quiere ordenarlos ¿Ordenarlos? ¿Ordenarlos? Tío, el Robino y Leo ¿Y tiene que hacer eso ahora? Todavía tenemos que conseguir muchos caramelos para ganar a Raptor Si no lo hace, no creo que esto acabe Sí, es verdad Da miedo ¿Miedo? Ya digo Creo que tengo un plan Listo, así vale No, ¿no hemos terminado? No, pero podemos dejarlo así un ratito más ¿A que sí? ¡Ni se te ocurra! Vale, vale Y lo dejo donde estaba Pero me le acabo de dar cinco infartos en 0,2 segundos Esto lo va a cambiar todo ¡Una más, chicos! Mira hacia arriba ¡La madre! ¡Vaya, qué susto nos han dado, eh! ¡Vamos, como si los monstruos existieran desde hace 54.000 años! ¡Niñas! ¡Genial! ¡Muchas porrada! Más que dos que yo les entregué ¡Esto marcha! ¡Yuhuu! ¿Qué tal, perdedores? ¡Ay, este ambrosio! No voy a ser hecho algún otro sonidito que no sabes Nos llevan mucha ventaja Esto aún no ha terminado Pero sí Casi es la hora ¿Cuándo ordenamos los caramelos? Tranquila Solo aguanta un poquito más Seguidme Si llegamos allí primero Todavía podemos ganar ¿A dónde, Mike? ¿Algún sitio otro? No, esa casa me da pinta de que les va a dar la asistencia de cuatro chuches Esta es... La casa del alcalde ¡Ah, claro, es verdad! Claro, porque si le ha salvado de que no se muera Normalmente le va a dar el municipio ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí A él le salvó la vida No me extraña que le vaya a dar el municipio entero ¡Seguro! Buenas noches, ciudadanos ¿Quién quiere caramelos? ¡Trolino! ¡No puedo aguantar más! ¡Hasta luego! ¡Tenemos que ordenarnos ya! ¡Perfecto! ¡A este ritmo ganaremos de palito en diez minutos! ¡Uh! ¿Lo habéis visto? ¡Mi plan ha salido a la perfección! Mal, si es que le salvaste la vida Bueno, pero era realmente... Lo que no entiendo es por qué no podemos llevar los caramelos entre todos Porque está claro que a Raptor le va a molestar más Que le ganemos con un solo saco muy grande Como lo que tengo aquí abajo ¿En serio, tío? Te vas a cagar por ese viento, Mike ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Te imaginas que hay una parte 2? No sé qué da miedo, ¿eh? Ahora estos son nuestros ¿Qué? ¿Y eso que acaba de hacer el ex, eh? Vaya mierda, ¿no? Mike, ¿qué has hecho con los caramelos? No importa Hay un monstruo enorme en el jardín, Trolli ¿Te los has comido todos? No, ¿qué va? Los he tenido que dejar para salvar mi vida Sí, claro, seguro ¡No, no abras! ¡Ya estamos aquí! Vaya, vaya, vaya ¿Cuántos caramelos? ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Teníamos un montón Pero Mike se los ha comido todos ¿Exe? ¿Cómo has podido? Nos has traicionado Yo confiaba en ti Que no cuela, Mike Bien Entonces supongo que hemos ganado nosotros Ya pasó, ya pasó Empezamos bien con que este es el diamante escondido Tranquila, es hora Por esto no te gusta Halloween Los rojos con los rojos Tienen que estar Todos los colores Hay que sembrar Y yo este episodio quiero acabar Bueno, creo que ha llegado la hora de irse ¡Adiós! Ah, que duermen juntos estos No me los puedo creer Ah, bueno, que no es el día ¿Despierto? No Es que tengo miedo ¿De qué? De ti Eh, era una broma, Mike Pero cómo sé que no volverás a hacerlo Porque lo he hecho para quitarte los caramelos Y ya no tienes caramelos ¿Puedo dormir contigo? ¿Qué? No Porfa Porfa Si te abrazo no te transformarás en nada Si me abrazas No pienso dejar que me abraces Vale Pero duermo contigo Mike Sepárate Ya eres mayorcito Pero así estoy mucho mejor, ¿ves? Buenas noches, exe Ahí estaba Pero chicos Ahora os voy a decir Dónde estaba el diamantito ¿Por lo que? Chao Pues sí, chicos El diamantito está en el minuto 0,43 Os lo voy a dejar por aquí el momento exacto Y pues bueno, chicos Hasta que lo veáis Si os ha gustado No os vayáis a dejar Puesto un like, comentad Suscribiros Y nos vemos Hasta el próximo Bueno, también os voy a decir dónde está Espérate Mira, está aquí Y ahora cuando baja Empezaremos a las 8 Y terminaremos a las 10 Sí Está aquí mismo el diamante Cuando Mike baja de las escaleras El minuto 0,43 Os lo voy a dejar ahora Y ahora os voy a dejar así En un momento así Exacto Así Sin que yo hable para que lo podáis ver mejor Bueno, ahora sí que sí Nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Listo para el reto? Por supuesto El reto de los mil dulces Empezaremos a las 8 Y terminaremos a las 10 Sí